En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, mis amigos. Hermanos queridos, la parroquia de Cristo Rey se complace en abrir este encuentro con alabanza, con oración, como ha sucedido. Y vamos, como ya estaba anunciado, vamos a reflexionar juntos y a tomar nuevas fuerzas en torno a la familia. Nuestra primera charla, entrando en materia, se llama La Familia es un proyecto de Dios. Sugiero a todos que tomen apuntes, si tienen donde escribir, no se pierdan ese sencillo modo, de escuchar, porque recuerda que lo que tú apuntas en tus notas, en tu iPad, en tu cuaderno, en tu libreta, en tu smartphone, lo que tú escribes, en buena parte es lo que el Espíritu quiere, lo que el Espíritu Santo quiere que quede para ti. El Señor tiene grandes regalos para nosotros en este encuentro, y si hemos tenido algunas dificultades, sabemos que va a ser mayor la bendición. Amén. Amén. Ese amén no me sonó muy convencido. Amén. Eso está un poco mejor. Entonces, la primera charla se llama La Familia es un proyecto de Dios. Dios, un proyecto de Dios. Un proyecto de Dios quiere decir que está por encima y es anterior a todas las demás instituciones de la sociedad. La familia es un proyecto de Dios. Hoy queremos darle a la familia, sobre todo a la familia cristiana, católica, queremos darle una voz muy fuerte y muy amorosa. Y esa es la voz de Adelante. De modo que la palabra Adelante, cada una de las letras de Adelante, de la palabra Adelante, nos va a servir de orientación. Ustedes se acuerdan cuando se hacen los acrósticos, que se pone una palabra así, por ejemplo, vertical, y cada una de las letras, vamos encontrándole un significado. Entonces, para los que están escribiendo, escriban la palabra Adelante, A, D, E, L, A, N, T, E, así vertical. Y ya verán como a lo largo de nuestra predicación, cada una de las letras nos va a servir para recordar una palabra importante de esta enseñanza. La familia, la familia, atención, es un proyecto de Dios. Y por eso le estamos diciendo a la familia, Adelante, Adelante. Esas son, ese es el mensaje. La ventaja que tienen estos acrósticos, es que luego es más fácil recordar la enseñanza. Si tú tienes esa palabra, y esa palabra no se te va a olvidar, la palabra Adelante, luego cuando llegues a la casa, entonces tú puedes acordarte, oye, ¿qué fue lo que dijo ese tal Fray Nelson? ¿Qué fue lo que dijo allá en Christ the King? Y entonces te vas a acordar. Además, pueden hacer un sencillo concurso, ustedes saben que esto tiene una hora final. Aquí tenemos que ser muy serios con el tiempo, a pesar de todas las dificultades. Eso quiere decir, que cuando lleguen a la casa, entonces el papá le puede preguntar a los hijos, oye, ¿cuál era esa palabra? Y claro, los niños se van a acordar, la palabra era... Adelante. Adelante. ¿Y qué quería decir la A, la D, la E, la L, la A, la N, la T y la E? Y entonces, ustedes tienen que acordarse de qué significa cada una de esas letras. Yo les voy a ir contando, y vamos desarrollando nuestro tema, porque la familia es un proyecto, un proyecto de Dios. Quiere decir que ha salido del corazón de Dios. ¿Y por qué ha salido del corazón de Dios? Por una razón muy sencilla. Porque la familia es la puerta de entrada en la sociedad. Es decir, la familia es el lugar donde se prepara a los seres humanos para que sean capaces de vivir en sociedad. Para que sean útiles a la sociedad. Para que puedan construir con otros una sociedad. Cuando nos encontramos con un acto terrorista, cuando nos encontramos con una amenaza a la seguridad nacional, decimos, esa persona es antisocial. La familia está hecha para que nosotros no seamos anti, sino para que estemos a favor de la sociedad. Eso es lo que hace irreemplazable la familia. La familia toma al ser humano, desde el principio de su existencia, desde ese mínimo comienzo, que es el comienzo de cada uno de nosotros. Esa célula fecundada, prácticamente invisible para los ojos. Desde ese comienzo, la familia toma al ser humano y lo va acompañando, guiando, protegiendo, educando, de manera que lleguemos a ser todos verdaderamente útiles a la sociedad. Para eso es la familia. Y por eso la familia es un proyecto de Dios. Antes que ser un proyecto del gobierno, antes que ser el proyecto de tal o cual religión, antes que ser el proyecto de un partido político, la familia es un proyecto de Dios. ¿Y qué será eso tan importante que recibimos en la familia? Ahí es donde entra la palabra adelante. Ahí es donde entra. Cada una de las letras de la palabra adelante nos va a contar algo irreemplazable que se recibe en la familia. Y yo creo que ustedes que son muy inteligentes, sin duda van a saber cuál es la primera A. ¿Qué será lo primero? La A es de amor. A mí sí me dijeron, ten mucho cuidado con la gente de Des Moines porque ellos son muy inteligentes. Muy inteligentes. Y estoy comprobando que ustedes son muy inteligentes. Acuérdate, estamos con la palabra ¿cuál? Amor. No, no. No, no. No, no. A mí me dijeron que eran inteligentes pero que a veces se distraían. La palabra ¿cuál es? Amor. Y la primera letra, la A es la A de... Amor. 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 El ser humano necesita amor. ¿Por qué necesitamos amor? Necesitamos amor por muchas razones y yo te voy a dar aquí cuatro. Cuatro razones importantísimas por las que el ser humano necesita amor. La primera razón es porque el amor saca lo mejor de ti. Cuando una persona está en guerra saca lo peor que tiene. Hace poco estaba escuchando una conferencia muy interesante sobre los eventos de la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente hace 100 años en 1914 estaba empezando la Primera Guerra Mundial. Y lo que es más grave es que después de esa vino otra guerra peor que entonces se llamó la Segunda Guerra Mundial. Antes de que llegara la Segunda Guerra Mundial la Primera no se llamaba la Primera se llamaba la Gran Guerra. Cuando terminó ese conflicto que involucró a tantos países en el año 1917 terminó la gente hablaba de la Gran Guerra. Pero después lamentablemente hacia 1938 empezó otra Guerra Mundial y entonces se cambió el nombre de la que había sucedido y ya no se le llamó más la Gran Guerra sino se le llamó la Primera Guerra Mundial y a la otra la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué sucede en la guerra? En la guerra sucede que cada persona saca lo peor que tiene lo peor porque de lo que se trata es de golpear más fuerte de ser más cruel de destruir con mayor eficacia. Así que el odio saca lo peor que tú tienes al revés el amor saca lo mejor que tú tienes. Si tú quieres por ejemplo que tu hijo desarrolle todo su potencial necesita ser amado. Un niño que es amado ese niño puede desarrollar el máximo de su potencial. Una chiquita una niña cuando es amada cuando se siente realmente amada respaldada escuchada acogida esa niña se va a convertir en una mujer llena de fuerza capaz de liderazgo fecunda alegre seguramente dulce hermosa el amor saca lo mejor de ti. Es que incluso en las plantas y en los animales nos damos cuenta de esto. Yo tengo el recuerdo de mi mamá a mi mamá le encantaba la jardinería como a muchas mujeres y también a muchos hombres y mi mamá siempre conservó en casa la que fue nuestra casa en la infancia ella vivió ahí todo el tiempo y ella tuvo un pequeño jardín era una cosa diminuta pero había que ver a mi mamá contemplando cuidando limpiando esas plantitas hasta lograr que dieran sus mejores flores amar es como cultivar lo mejor de las personas que tenemos cerca si tú quieres que tu esposa se ponga muy muy bonita que hay que hacer ah pues mandarle al salón de belleza puede ser que sí puede ser que sí pero yo les voy a contar una historia que me sucedió precisamente aquí en los Estados Unidos de América conocí una señora que trabajaba con mucho compromiso y con mucha alegría en una parroquia esto sucedió en la Florida lo que llamamos una verdadera líder dentro de nuestra iglesia católica y entonces pues yo la felicitaba y ella me decía padre le agradezco sus palabras pero quiero que sepa que mi vida no fue siempre así y me mostró unas fotos de cómo era ella antes mira utilizaba unos vestidos costosísimos porque era una persona que manejaba mucho dinero tenía mucho dinero se iba a los mejores salones de belleza se arreglaba esos peinados se ponía joyas que valían yo creo que miles de dólares pero sabes qué fue lo que ningún salón de belleza le pudo cambiar la mirada tenía una mirada triste le ponían la mejor pestañina las mejores sombras bases cremas punturas pero la mirada le seguía triste porque eso no te lo puede dar el salón de belleza el salón de belleza no puede ponerte la mejor sonrisa el salón de belleza si acaso te puedes dibujar una mueca como la de ese archienemigo de batman te acuerdas que está ese enemigo que anda con una sonrisa y que es un tipo cruel ¿cómo es que lo llaman? el guasón lo llaman el guasón así lo llaman en español creo que en inglés llaman el joker bueno esa eso es lo que puede hacer el salón de belleza por ti te puede poner una mueca pero no te puede dar una sonrisa el salón de belleza te puede dar un peinado muy elegante pero no le puede dar dignidad a tu cabeza el salón de belleza te puede dar una cintura preciosa tal vez si te hacen un tratamiento pero el salón de belleza no te puede dar la alegría de recibir un abrazo sincero si tú quieres que tu esposa sea bella amala si tú quieres que tu esposo sea un hombre que refleja la alegría del hogar tiene que ser un hombre que se sabe y se reconoce amado entonces la primera razón por la que el amor es tan importante es porque el amor saca lo mejor que tú tienes y el amor es transformante a mi me impactaba mucho ver las fotos de esta señora que les cuento esta gran líder que trabaja en la Florida porque tú mirabas en las fotos y te dabas cuenta que era la misma persona pero que cambio oye que cambio ahora es una persona que prácticamente no se maquilla y yo te puedo decir sus ojos brillan sus ojos irradian vida el tono de la voz le cambió porque claro antes de su conversión antes de conocer a Jesús ella solo sabía ella era jefe de departamento tenía además una pequeña empresa y lo que ella sabía hacer era que regañar dar instrucciones humillar a la gente que pasa con usted tenía una voz así como como de ataque porque ella vivía en medio en medio del odio el mundo del solo dinero el mundo de la competencia por la plata el mundo obsesionado por el dinero es un mundo donde solo existe el odio o me ganas tú a mí o te gano yo a ti yo te elimino o tú me eliminas eso es odio y ese es el mundo en el que viven muchas personas y ese es el mundo en el que ella vivía por supuesto su voz ¿cuál era? era la voz de un sargento de mal genio con úlcera y callos en los pies esa era la voz que ella tenía pero el señor cambió su vida y el señor también quiere cambiar tu vida y una vez que el amor llega a tu vida hasta el tono de tu voz va a cambiar óyemelo bien hasta el tono de tu voz cambia el amor saca lo mejor de ti segunda maravilla que realiza el amor el amor realiza otra maravilla muy grande y es que el amor te permite sentirte en paz contigo mismo y si tú no tienes paz contigo mismo no tienes paz con nadie que es sentirse amado sentirse amado es sentirse aceptado cuando nos sabemos amados nos sabemos aceptados y que quiere decir saberse aceptado quiere decir que yo tengo derecho a existir que así como yo soy así me recibe el mundo por eso es tan importante el amor especialmente cuando el ser humano está experimentando debilidad o fragilidad y téngase presente que todo niño y toda niña en realidad está apenas construyendo su personalidad por eso los chicos por eso los niños las niñas necesitan un amor que sea robusto perseverante porque los niños y las niñas necesitan sentir que son aceptados para aprender también ellos a aceptarse cuando una persona no se siente aceptada tal como es esa persona va a tratar de ser otro para ver si así me aceptan y esto presenta graves dificultades porque mira lo que nos está sucediendo con algunos jóvenes ellos sienten que por ejemplo soy soy muy gordo entonces si no adelgazo nadie me va a querer le preguntaban a una chica con un problema grave de lo que se llama anorexia ustedes saben lo que es la anorexia es la persona que sistemáticamente intenta rechazar todo tipo de alimentación porque rechaza su cuerpo la persona está rechazando su cuerpo y hay veces que ya son prácticamente esqueletos pero siguen sintiéndose gordas el problema no es si eres gorda o eres flaca el problema es que si tú estás rechazando tu propio cuerpo lo que tú ves en el espejo es algo que tú detestas porque no aceptas eso que ves en el espejo y hay personas que rechazan su aspecto físico hay personas que rechazan eso que ven en el espejo y por supuesto esa persona está en un conflicto permanente eso es lo que sucede cuando no hay amor el amor en cambio nos permite empezar por aceptarnos a nosotros mismos ojo con la palabra que utilizo empezar empezar por aceptarnos no quiere decir que yo ya soy perfecto no quiere decir que no hay cosas que tengan que cambiar en mi vida seguramente hay cosas que tienen que cambiar en mi vida pero para poder cambiar mi vida lo primero es que yo acepte lo que hoy soy hay alguien que nos enseña lo que significa esta profunda aceptación de nosotros mismos se llama Jesucristo es impresionante como Jesucristo acepta a las personas así como las encuentra se pone en camino con ellas las lleva más allá de sí mismas pero lo primero que es aceptar a la persona es lo primero que hace Jesús observemos por ejemplo como nos cuenta el evangelio según San Mateo cuando Cristo llama a un cobrador de impuestos que se llamaba precisamente Mateo lo llama para que sea su colaborador lo llama para que esté con él le dice sígueme quien era Mateo era un era un cobrador de impuestos él trabajaba para el imperio romano es decir él estaba trabajando para el enemigo y Jesús lo llama y lo acepta así es verdad que luego lo educa es verdad que luego hace un camino con él pero lo primero es que la persona se sienta aceptada y eso es lo que hace el amor el amor hace que la persona se sienta aceptada esto es maravilloso y esto lo realiza el amor esto lo realiza el amor hay un tercer fruto que trae el amor todos cometemos errores pero cuando nos equivocamos hay dos posibilidades hay personas que desarrollan un deseo de destruirse a veces esto se nota incluso en el lenguaje no has conocido a esas personas que por ejemplo están escribiendo y se equivocan y dicen ay que bruto tú no eres bruto no digas eso pero así nos maltratamos ay que tonta que soy ay pero yo en que estaría pensando hay mucho torpe que soy yo porque nos maltratamos así sabes por qué son frases que hemos escuchado y que se nos quedaron adentro mira todos cometemos errores pero qué sucede que a veces cuando cometemos errores cae sobre nosotros un lenguaje que es un lenguaje de humillación un lenguaje de destrucción un lenguaje que nos aplasta a veces especialmente a los niños a los jóvenes se les sueltan se les dicen estas palabras que son terriblemente devastadoras usted si no va a servir para nada no mira esa palabra tan terrible usted no va a servir para nada eso se queda eso se queda ahí grabado y luego la persona siente verdad yo no voy a servir para nada el amor te da la capacidad de levantarte en medio de las dificultades hoy se habla mucho de una palabra que hace unos años no era tan común resiliencia es una palabra rara pero es una palabra muy importante te la repito porque creo que muchos no la conocíamos resiliencia y que quiere decir la resiliencia es la capacidad de soportar circunstancias adversas y la capacidad de levantarse después de una caída y todos necesitamos eso porque quien no tiene errores quien no experimenta fracaso acaso la vida es simplemente gente aplaudiéndolo a uno y festejándolo en todas partes claro que no tenemos dificultades tenemos desafíos tenemos equivocaciones que es lo que te da el amor el amor te da resiliencia resiliencia es decir capacidad de levantarte fíjate lo importante que es la letra A todavía no hemos salido de la letra A pero es que esta es la letra más importante de todas ya vamos a ver que las que siguen en ciertos sentidos son simplemente la consecuencia de esta primera letra que es la letra del amor amor porque la palabra en la que estamos reflexionando es la palabra como el 35% los demás a mi me dijeron mira ellos son muy inteligentes pero se distraen tienes que repetirles muchas veces cual es la palabra en la que estamos diga fuerte para los que siguen distraídos cual es la palabra adelante estamos apenas en la letra A y estamos contando porque es tan importante el amor el amor es importantísimo porque saca lo mejor de ti porque te ayuda a aceptarte porque te da resiliencia eso es lo que llevamos y la cuarta razón por la que el amor es importante es porque el amor es lo único que puede crear verdaderos fuentes de comunicación solo el amor llega a crear verdaderos fuentes de comunicación sin amor la otra persona que es la otra persona es una herramienta para que yo consiga lo mío o es un enemigo que compite con mis intereses o es parte de un paisaje que quizás no me interesa fíjate a que queda reducido el ser humano cuando desaparece la palabra amor de nuestra vida la otra persona es una herramienta que yo utilizo o la otra persona es un enemigo con el que yo compito o la otra persona es paisaje es decir no me interesa es indiferente para mí la indiferencia la competencia o el uso de los seres humanos son las consecuencias de falta de amor entonces en la medida en que una persona aprende a ser amada también aprende a tratar de un modo humano a los demás cuando una persona no conoce verdaderamente el contenido del amor no se puede enamorar puede desear ojo que son cosas distintas puede desear por ejemplo puede desear sexualmente a otra persona la desea pero no la ama y son dos cosas diferentes y cuando una persona está llena de deseo pero no conoce el amor esa persona va a causar muchísimo daño a otros y se va a causar mucho daño a sí mismo solo el amor crea verdaderos puentes porque el amor es lo que hace capaz que te hace capaz de interesarte por el bien de la otra persona solo el amor crea puentes o sea que cuando tú le estás dando amor a tu niña cuando tú amas a tu hija cuando tú amas a tu hijo lo estás preparando para que pueda crear verdaderos puentes de comunicación con otros seres humanos es decir para que no los utilice ni se deje utilizar para que no los mire como enemigos ni tampoco se deje tratar como enemigo para que no convierta a los demás simplemente en paisaje es decir para que no sea indiferente y para que también tenga capacidad de sobresalir y no ser indiferente para los otros esta es la importancia que tiene el amor son las cuatro grandes razones por las que el amor hace una gran diferencia en nuestra vida el amor que saca lo mejor de ti el amor que hace que tú te puedas aceptar como eres no para quedarte como eres sino para emprender un camino el amor que te da resiliencia para levantarte cuando hay dificultades y el amor que es capaz de ponerte en contacto con otras personas crear un verdadero puente de comunicación con otros o sea que no hay nada más importante en esta vida que el amor es tan cierto esto que una gran santa y doctora de la iglesia llamada santa catalina de siena dice es decir le escuchó a dios que decía el alma humana está hecha de amor estamos hechos nuestra alma está hecha de amor bueno llevamos solo la primera letra porque la palabra yo lo voy a hacer repetir esta palabra muchas veces yo necesito que cuando ustedes cuando ustedes se acuerden de mi digan oh allá va el padre padre que adelante bueno vamos con la palabra la segunda letra ya tuvimos la primera letra que era la letra a y con la letra a de adelante tenemos la palabra amor ustedes están escribiendo en su cuaderno a d e l a n t vamos con la letra d porque es tan importante la familia acuérdate que estamos en una predicación que se llama la familia es un proyecto de dios proyecto de dios la letra d porque es importante que vamos a encontrar con la letra d no es tan sencilla la letra d por eso la voy a decir yo mismo la letra d es descanso descanso y que porque será tan importante el descanso uno podría decir bueno pues es que todo necesita descansar uno ve que los animalitos pues no pueden estar por ejemplo trabajando todo el tiempo hay que darles descanso incluso la mayor parte de los motores pues hay que darles descanso lo del descanso es más profundo de lo que parece sabes lo que significa el descanso el descanso significa ese espacio vital donde recuperas tus fuerzas es el espacio donde tú te restauras es el espacio donde tú te reconstruyes cuando cuando no se puede descansar la presión la tensión se acumula y se acumula y se acumula y la acumulación de la tensión nerviosa y la acumulación de la presión termina teniendo un efecto en tu salud mira como sucede esto cuando una persona tiene una preocupación que no se puede quitar del corazón y de la cabeza a ninguna hora del día y de la noche esa persona está gastando una parte importante de sus fuerzas luchando contra eso contra ese pensamiento muchas veces de una manera estéril porque no hay nada que pueda hacer y ese continuo desgaste de fuerzas hace que la persona tenga menos recursos para luchar contra otras agresiones o dificultades que tenemos constantemente me voy a explicar de esta manera piensa en lo que sucede en un país un país se supone que tiene un ejército pero ese ejército cuando hay un problema tiene que ir para allá pero que pasaría y Dios nos libre si un país es atacado al mismo tiempo por el norte por el sur por el este por el oeste las fuerzas no dan para todo eso entonces las líneas de defensa empiezan a ser más frágiles y seguramente ese país se vuelve más vulnerable es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando tenemos que gastar muchas fuerzas por una preocupación por una tensión que tenemos por una dificultad que tenemos nos quedan menos recursos para luchar contra otros elementos y esto explica en una parte por qué estamos viviendo un tiempo en el que hay tantas enfermedades tan extrañas y tan frecuentes hay unas estadísticas que son muy preocupantes sobre esto muy preocupantes unas cifras que leí hace unos años decían que el 25% de los niños y niñas en los Estados Unidos de América tienen algún diagnóstico de enfermedad a veces se llama trastorno de la personalidad a veces se llama que es bipolar a veces se llama que es hiperactivo a veces se dice que presenta ansiedad y un porcentaje importante de esos niños ya desde temprana edad están recibiendo medicamentos todos los días todos los días imagínate lo que esto significa le preguntaban a una prestigiosa psicóloga aquí en Estados Unidos cuáles son las consecuencias de que un niño o una niña tenga que estar tomando por ejemplo ansiolíticos un ansiolítico es como su nombre lo indica o se puede deducir es una sustancia que se toma para disminuir la ansiedad es una especie de tranquilizante como decíamos allá en mis tiempos allá en mi juventud ¿qué pasa cuando se llega a la adolescencia y una persona está tomando todo el tiempo tranquilizantes que decíamos antes hoy se utiliza un término más preciso ansiolíticos o qué pasa como le sucede a algunos jóvenes jóvenes que tienen que estar tomando antidepresivos y ansiolíticos ¿qué pasa cuando llega la adolescencia? eso le preguntaban a esta doctora y ella decía cuando un joven sabe que tiene que estar tomando una medicación todo el tiempo desarrolla una tremenda incertidumbre y posteriormente una gran inseguridad con respecto a su propia personalidad porque en realidad no sabe quién es porque esa sensación de haber estado o de estar todo el tiempo medicado y todo el tiempo como dopado esa sensación hace que la persona no sepa cómo es él sin medicina porque todo el tiempo ha estado con medicina ¿y por qué se llega a esto? ¿por qué tenemos tantos jóvenes en esta situación tomando continuamente medicina? algunos dicen que es una estrategia de las grandes empresas farmacéuticas que quieren aumentar sus márgenes de venta es triste decirlo pero quizás esa sea una causa pero hay otras causas también mis hermanos y una de esas causas es que las personas están viviendo unos niveles muy grandes de tensión pero muy grandes todo el tiempo hay muchas personas que tienen dos trabajos y tienen que responder exacta y perfectamente en los dos trabajos y no importa si estás cansado y no importa si tienes problemas y no importa si estás enfermo tú tienes que responder y tienes que responder y eso crea un nivel altísimo de tensión en la persona ¿qué sucede cuando nosotros tenemos esos niveles altos de tensión durante tanto tiempo? eso es muy malo para la salud hay otra enfermedad que se está propagando muchísimo especialmente en las jóvenes hay una cantidad de desarreglos en los periodos de niñas y de jovencitas el periodo que tiene la mujer hay una cantidad de desarreglos que se están presentando enfermedades que eran extrañas o poco frecuentes hace unos años como la endometriosis en este momento realmente se ha convertido casi en una epidemia para muchas jóvenes para muchas mujeres y hay otra línea avanzada de enfermedades que parecen estar relacionadas también con este estado de presión continua y de tensión continua de muchas personas son las llamadas enfermedades autoinmunes es decir enfermedades que afectan el sistema inmunológico nuestro cuerpo está diseñado de tal manera que tiene dentro de la sangre unos unos pequeños corpúsculos que se llaman los anticuerpos y que son la primera línea de defensa cuando llega una infección cuando llega un problema ahí están los antibióticos esos antibióticos naturales vamos a llamarlos que son los anticuerpos pero que sucede cuando la persona está en una tensión permanente es como si estuviera siendo atacada por todas partes finalmente el sistema inmunológico por decirlo de una manera que no es científica se vuelve loco no puede responder completamente y a veces el sistema inmunológico empieza a atacar el mismo cuerpo de la persona entonces se están presentando cada vez más casos de artrosis o de artritis que tiene origen en desarreglos en el sistema inmunológico problemas en el tejido conjuntivo problemas en el aparato digestivo problemas de circulación es decir esto tiene una repercusión permanente dentro de nuestro cuerpo otra cosa que está demostrada es que las tensiones que uno tiene y las preocupaciones que uno tiene se reflejan también en nuestros músculos parece increíble es una cosa que yo no sabía la aprendí relativamente hace poco parece increíble la cantidad de tensión que uno tiene en sus músculos yo los veo por ejemplo ustedes ahí sentados y cualquiera diría que están cómodos pero si invitamos aquí a una persona que realmente conozca de fisiología y que conozca del tema de los masajes empiezan a tocarte en ciertos puntos especialmente de la espalda ustedes no pueden imaginarse la cantidad de tensión que nosotros tenemos en nuestra espalda y esa tensión sube al cuello sube a la cabeza y la persona simplemente dice tengo un dolor de cabeza no se me quita el dolor de cabeza estoy mal de la cabeza este cuello ya no me da más no sé qué es lo que me pasa será problema de postura resulta que tus músculos están tensionados la mayor parte del tiempo bueno yo creo que con esta explicación basta dentro del plan de Dios que debería ser la familia la familia debería ser entre otras cosas el hogar el hogar debería ser aquel espacio donde tú precisamente porque te sientes amado porque te sientes amada le puedes poner pausa a esa tensión pausa hace poco leí una estadística preocupante que tiene que ver con este país que a todos nos ha recibido a muchos muy bien algunos un poco regular pero a todos nos ha recibido desde hace unos cuantos años esto es reciente años que pueden ser casi meses en los Estados Unidos de América el número de personas que están oficialmente solas supera a las personas que tienen compañía pareja familia en este momento hay más solos que acompañados en Estados Unidos yo sé que la vida de cada persona cambia y no podemos decir que todos los solos viven súper tensionados y todos los acompañados viven súper relajados no podemos decir algo tan sencillo como eso pero en general cuando una persona vive sola sobre todo si no es por elección propia sino por destrucción del matrimonio o porque no ha encontrado pareja o porque tiene su familia a millones de metros a miles de kilómetros de distancia cuando la persona está sola sin que sea una elección personal esa persona ¿qué hace con sus preocupaciones? es decir ¿qué hace por ejemplo una muchacha que quisiera tener un hogar que quisiera estar acompañada que quisiera tener una familia hermosa pero no lo ha logrado y esa mujer llega a su casa son las 7 de la noche esa mujer llega a su casa tiene las preocupaciones del trabajo sabe que tiene que cumplir con unas determinadas metas sabe que tiene que mejorar las ventas llega a su casa ¿y qué hace? se pone a conversar con la estufa se pone a conversar con la nevera a veces de conversar con la nevera uno se engorda ¿qué hace? se pone a conversar con la sala habla con una lámpara la persona que no tiene con quien hablar la persona que no tiene con quien desahogarse ese es otro sentido la letra D la persona que no tiene con quien desahogarse ¿qué le pasa? sencillo se ahoga el que no tiene como desahogarse se ahoga y se ahoga ¿qué quiere decir? que esa mujer que está sola y que tiene esas preocupaciones se acuesta con esas preocupaciones y se levanta con las preocupaciones come con las preocupaciones saluda a las preocupaciones de pronto la ves por la calle hablando con las preocupaciones las preocupaciones no la dejan nunca no tiene nada de extraño que después haya un problema de endometriosis que haya un problema de circulación que haya un problema de diverticulitis que haya un problema de mala digestión que haya desarreglos en el periodo que tenga un dolor permanente de cabeza ¿por qué? porque no hay descanso porque no hay desahogo necesitamos que nuestras familias y así lo quiso Dios sean lugares donde nosotros de tal manera nos sentimos acogidos amados aceptados que nosotros podamos sentir si hay problemas en el trabajo hay problemas en el país hay problemas en el mundo pero 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 le puedo poner pausa a esos problemas y yo también tengo una experiencia positiva que contar porque la he visto en mi propia familia que hermoso por ejemplo es cuando un hombre vuelve del trabajo y seguramente tiene muchas cosas en su cabeza y se siente muy tenso y se siente agotado y se siente así como lleno de espasmos en sus músculos pero llega a la casa y se pone a jugar con los niños se pone a conversar con ellos de pronto se ríe con ellos se toma unas fotos con ellos o sale un momento con su familia y le puede poner pausa a esos problemas a esas angustias mira el ser humano esto también está demostrado por los psicólogos necesita desafíos o sea la tensión la exigencia el reto no es algo malo lo malo que es el desafío todo el tiempo el reto todo el tiempo la preocupación todo el tiempo tú y yo todos necesitamos desafíos el problema no es tener tensiones las necesitamos en cierto sentido son las que nos hacen crecer son las que nos obligan a mejorar nuestro desempeño el problema no son las tensiones ¿sabes cuál es el problema? el problema es que no hay descanso necesitamos como el corazón contraernos pero también soltarnos y eso es lo que da la familia en el plan de Dios la familia es ese espacio donde la persona se contrae pero también y ahí viene el momento del descanso una pequeña anotación antes de dejar esta letra ten presente una cosa nosotros los varones con mucha frecuencia encontramos descanso pues para los que son casados en los hijos o en la esposa pero varones señores caballeros tengan presente una cosa la mujer que Dios les ha dado también también necesita descanso también necesita desahogarse una tentación que a veces tenemos los hombres es creer que nuestros problemas son los únicos problemas que los problemas que nosotros tenemos en el trabajo o el dinero que no alcanza o las cuentas que hay que pagar o los proyectos que hay que sacar a nosotros como nos encanta hablar de estas cosas y que nos escuchen y cuando la mujer va a contar no pues figúrate que parece que hay un problema con el hijo que no bueno eso lo arreglas tú eso lo arreglas tú la mujer necesita ser escuchada ella también necesita que se considere importante y que se le dé verdadera importancia a lo que ella vive es verdad que muchas mujeres entonces buscan llamar por ejemplo a la mamá y entonces el esposo la regaña pero que es todo lo que usted habla ahí con la mamá todos los días hablando con la mamá todos los días hablando con la esposa con la esposa hablando con las amigas porque la esposa habla tanto con las amigas mira en buena parte es porque a veces los hombres no le damos importancia a los temas de las mujeres pero la mujer también necesita descansar de sus propios temas entonces la D de descanso esa D que hace sentir que tú le puedes poner una pausa que tú puedes restaurar tus fuerzas que tú puedes decir mañana será otro día que tú puedes descansar la letra E porque estamos con la palabra ahora si va reaccionando la gente la letra E es la E de experiencia experiencia la E de experiencia 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 en dos sentidos experiencia en el sentido de que es el lugar donde yo puedo aprender en ese sentido esa letra E también podría servir de escuela la E de escuela es importante saber que yo puedo aprender en la familia ninguno de nosotros hace las cosas bien al primer intento uno necesita adquirir experiencia y esa experiencia se suele adquirir precisamente en la familia es la importancia de la familia la E de experiencia pero la E de experiencia y por eso puse experiencia y no puse escuela es porque también necesitamos aprender de la experiencia de otros que hermoso para quienes pueden vivirlo que hermoso esos hogares donde hay personas mayores donde hay un abuelito donde hay una abuelita una de las cosas bellas que nos ha subrayado el Papa Francisco muchas veces es la importancia de las personas mayores en la familia que hermoso es aprender del abuelo de la abuela que hermoso es escuchar esas historias y descubrir cuáles son las raíces de la propia familia si ustedes tienen la bendición de tener cerca a los abuelos o a las abuelas por favor quiérannos mucho y por favor escúchenlos mucho ¿por qué? porque el amor de abuelo es distinto del amor de papá y los mismos abuelos lo dicen a veces con un cierto descaro dicen es que a mí como abuela a mí no me toca criarlos a mí me toca malcriarlos dicen así pues por supuesto que es entre comillas no se trata de que efectivamente hay que malcriarlos pero mira ¿qué quiere decir eso? que el tipo de ternura y el tipo de seguridad que da el adulto mayor es algo que los demás no podemos dar porque un papá no puede renunciar a su deber de corregir a los hijos entonces si hay unos papás que educan y que corrigen pero hay también unos abuelos que tienen sus relatos y que tienen sus testimonios de otra época pero tienen también sus enseñanzas esto se convierte para los más pequeños se convierte en una verdadera referencia de vida como lo ha destacado el Papa Francisco más de una vez el plan de Dios para la familia no es simplemente un papá y una mamá metidos por allá en un en una urbanización o en un edificio solos contra el mundo la verdadera familia la familia según el plan de Dios ha de ser siempre una familia amplia y en la medida de lo posible busquen ustedes eso que sus hijos tengan una riqueza de relaciones interpersonales que aprendan a descubrir las cualidades y los dones que son propios con cada edad eso es muy importante para los niños entonces la experiencia es no solamente la experiencia que cada uno va adquiriendo sino es también la experiencia que se recibe de aquellos mayores con los cuales nosotros encontramos enseñanzas testimonios relatos de otras épocas eso es importante a mi me llama la atención por ejemplo en el caso de mi sobrina tengo una sobrina de 15 años y me llama la atención el amor la ternura que ella encuentra mi papá mi papá lo digo aquí con alegría hasta ahora el Señor lo conserva en buena salud ya tiene 82 años mi mamita partió hace unos años el Señor la llamó hace ya 4 años pero mi papá está y ustedes vieran esa relación hermosa de amistad casi digo yo de complicidad que tiene mi sobrina con mi papá es el abuelito y ella se siente a gusto y se siente recibida y le escucha cosas también le juega es muy bello eso eso enriquece y por supuesto aunque ella no lo reconoce en este momento ella está aprendiendo de ese abuelito de las palabras que él le dice eso es lo que Dios quiere que la familia sea un lugar de experiencia un lugar donde estamos aprendiendo de otros vamos con cual letra es la que sigue no solo respondieron 5 personas ay Dios mio 13 mil kilómetros que viajé hombre cual es la letra que sigue bueno ya me animé ya me pareció más cortico la letra L es porque la familia es donde se aprenden los límites y esta es la importancia de lo que dice el libro del Génesis crecer y multiplicados crecer y multiplicarse en la medida de lo posible con responsabilidad porque yo no estoy llamando aquí a la irresponsabilidad con responsabilidad las familias tienen que ser numerosas en la medida de lo posible y lo digo sin ninguna clase de vergüenza ¿sabes por qué es importante la familia numerosa? porque la familia numerosa es donde se aprende fundamentalmente a compartir el niño que tiene hermanos ojalá que tenga hermanos que son mayores y hermanos que son menores aprende que no es el dueño del mundo aprende que la comida tiene que alcanzar para todos aprende que no tiene nada de particular que uno herede ropa de otros así fue mi caso yo fui el número 3 nosotros fuimos 4 hijos yo fui el número 3 y a mi me pareció perfectamente normal que cuando la ropa ya no le quedaba bien a mi hermano mayor pasaba a ser mi ropa y que paso por eso me enferme no aquí estoy feliz agradecido de la vida aprendí a compartir yo recibía libros de estudio libros de texto que habían utilizado mis hermanos y que paso con eso me traumaticé quedé traumado quedé inútil no quedé feliz y quedé contento y yo me acuerdo la imagen especialmente cuando era niño me acuerdo cuando había uno de esos postres deliciosos en aquella época me gustaba mucho el dulce ahora ya bendito sea Dios no tanto porque como sería mi situación de salud si me gustara mucho el dulce pero yo me acuerdo de niño mi mamá preparaba unos dulces deliciosos de mora y de una fruta que en Colombia llamamos papayuela en otros países se llama de otra manera oh cuando mi mamá hacía ese dulce de papayuela y claro cuál es el impulso de uno de niño que me den a mí toda la olla de papayuela más o menos como ese monstruo de plazas de samos galletas galletas pero que le tocaba a mi mamá Nelson no tiene que alcanzar para todos esperen y yo miraba como iba disminuyendo esa olla y disminuía y disminuía la ollita pero alcanzaba para todos y esa es una lección importantísima en la vida que yo no puedo agotarlo todo que tiene que alcanzar para todos eso es lo que necesitamos aprender hoy en el mundo que si estamos sembrando soya que si estamos sembrando maíz que si estamos cultivando que la tierra y los bienes tienen que alcanzar para todos pero como va a aprender este lenguaje una persona que no tiene hermanos que no tiene hermanas por distintas razones por distintas razones yo quiero enviar desde aquí un saludo muy cariñoso a aquellas familias que se han arriesgado con responsabilidad se han arriesgado a ser numerosas yo les puedo decir que las bendiciones sobrepasan las dificultades en la medida de lo posible escuchenme niños escuchenme niñas los hijos únicos las hijas únicas Dios siempre hace su obra y nadie tiene culpa de ser hijo único de ser hija única pero yo les quiero contar a veces tienen más dificultades además hay un problema y es que cuando nada más cuando las parejas dicen bueno vamos a tener solamente un hijo si acaso dos si acaso y lo dicen así como si fuera una enfermedad si acaso dos mira un día esos papás que tuvieron solo un hijo o dos hijos van a envejecer y entonces muchas de las responsabilidades que son necesarias con los adultos mayores van a recaer sobre esos dos o ese único hijo y a veces eso es muy pesado una de las razones por las que yo puedo prestar este servicio misionero en muchas partes del mundo como me han escuchado es porque yo tengo dos hermanos el mayor el número uno que se llama Bruno y el número cuatro el último que se llama Saulo son joyas de hermanos y de hijos y ellos tienen un cuidado y tienen una ternura muy grande con mi papá yo a veces me pongo a pensar si yo fuera hijo único yo no podría hacer lo que estoy haciendo porque mi papá aunque es una persona de relativa buena salud mi papá tiene 82 años yo no podría viajar lo que viajo si yo fuera hijo único entonces fíjate las responsabilidades y las bendiciones se reparten de otro modo así que la familia es el espacio donde descubrimos que tenemos derechos pero descubrimos también que tenemos deberes responsabilidades límites cuando hay distintos hijos de distintas edades entonces también es posible y es necesario decir bueno esta semana tú te encargas de lavar los platos esta semana te toca a ti limpiar el piso esta semana tú te encargas de la ropa y ese cambiar las responsabilidades eso hace que cada uno se descubra como parte de un todo en donde todos somos importantes y ahí viene la segunda A adelante vamos con la segunda A esa segunda A de adelante es la A de armonía la familia es un espacio donde descubrimos la armonía y armonía que quiere decir armonía quiere decir que cada uno tiene su lugar y que todos somos importantes en la familia es el lugar donde descubrimos que el bebé tiene derecho a existir que digo yo el bebé antes de que haya nacido el feto el embrión tiene derecho a existir hay una escena tan hermosa yo la he visto en varias fotos que lindo es ver por ejemplo cuando un niño pequeño abraza la barriga de la mamita que está esperando otro hijo que lindo es eso que ya ya quiere a ese hermanito todavía no ha nacido pero ya lo quiere eso se llama armonía armonía es descubrir que todos tenemos un lugar armonía es descubrir que ya seas hombre o seas mujer tú tienes un lugar y es importante que tú existas y es bueno que tú existas eso es armonía armonía es descubrir que no todos podemos lo mismo pero todos somos igualmente amados y todos tenemos un lugar dentro de la familia entonces si tenemos un abuelito si tenemos una abuelita y tal vez la abuelita no se puede mover muy bien toca llevarla en la silla de ruedas el nieto está viendo cómo se trata con respeto a la abuela la nieta está viendo cómo se trata con respeto a la abuela eso qué quiere decir sin que tú le des muchas explicaciones a esa chiquita ya está aprendiendo una lección importantísima cuando uno llega a persona mayor también tiene derecho a que lo amen a que lo quieran a que lo cuiden la familia es una escuela de armonía y por eso la familia es el gran modelo para la sociedad más que lo contrario la familia no tiene que repetir a la sociedad más bien la sociedad tiene que crecer a imagen de la familia vamos con la letra N yo les dije que las letras iban así más sencillas adelante estamos con la N ¿sabes cuál es esa N? es la N de nombre ¿y qué es el nombre? el nombre es lo que te hace único dentro de tu familia es verdad que tenemos tal vez un mismo apellido en la familia pero cada uno tiene su propio nombre si por ejemplo estamos en la familia digamos Núñez pues ahí puede haber uno que se llame Jorge Núñez pero ningún papá le va a poner al primer hijo Jorge Núñez y al segundo Jorge Núñez no cada hijo tiene su ¿su qué? su nombre y eso te lo da la familia la conciencia de que tú eres único así como es único tu nombre en la familia así también tú eres único tienes dones que son únicos tienes talentos que son únicos quizás incluso tienes dificultades que son únicas y desafíos que son únicos pero así como eres único así eres parte de nuestra familia fíjate el balance tan hermoso que se constituye así el balance que hay entre saber que somos parte de un conjunto donde debe haber armonía y saber que somos únicos ese es el nombre A la primera A de amor la primera luego la D la D de descanso luego tenemos la la E de experiencia muchas gracias por el agua luego tenemos la N no A D la L de límites luego tenemos la A ¿de qué? armonía luego la N de nombre y luego viene la letra T y la letra T tiene que ver con nuestra fe porque la letra T quiere decir que la familia es el espacio donde tú descubres la trascendencia más allá más allá de las cosas de este mundo trascendemos a una eternidad más allá de los trabajos de este mundo trascendemos buscando la bienaventuranza eterna más allá de las autoridades de este mundo trascendemos y descubrimos a un Dios que es Señor hay un ejemplo que me gusta muchísimo para los niños el papá sobre todo es como si fuera Dios eso es lo máximo el papá es lo máximo y mi papá sabe todo mi papá puede todo mi papá entiende todo qué importante es cuando un niño ve al papá de rodillas en la iglesia porque para ese niño el papá es lo último de lo máximo de lo más importante cuando el niño cuando la niña ve que ese papá que es lo máximo se postra y adora a Jesucristo en ese momento el niño aprende sin palabras quién será este Cristo quién será papá Dios quién será ese que es tan importante que mi papá lo reconoce así así que la familia es el lugar donde se aprende a respetar no sólo a los que tenemos cerca sino se aprende lo que la Biblia llama el santo temor de Dios que eso también va con T el temor de Dios y con la letra T también va la tradición soy parte de un pueblo elegido que es el pueblo de Dios el pueblo de la Biblia el pueblo de los apóstoles el pueblo de los mártires yo soy parte de ese largo peregrinar de ese hermoso peregrinar que atraviesa los siglos esa es la tradición tradición trascendencia temor de Dios todo va con esa letra T así que date cuenta lo que se aprende en la familia y está demostrado que cuando una persona no recibe las bases de la fe las bases de una verdadera tradición trascendencia y temor de Dios en la familia luego es muy difícil importantísimo repito el papel del papá el papá que ora en la casa el papá que dirige la oración en la casa que importante pero que importante también esa mamá que consuela que acoge que le da ternura a los hijos y que les enseña las primeras oraciones hay que recibir junto con la leche materna junto con el abrazo y el suave aroma de la mamá hay que recibir las oraciones la certeza de que hay un Dios a su manera tanto el papá como la mamá enseñan a trascender no somos únicamente para esta tierra somos para la eternidad y llegamos a la última E y terminamos miren si hay amor si se puede descansar si se recibe experiencia si nos enseñan nuestros límites si aprendemos a vivir en armonía si nos convencen de que somos únicos y tenemos un nombre y si además nos muestran que hay un Dios que lo trasciende en todo ahí llevamos toda la palabra llegamos a la última E esperanza este mundo tiene esperanza este mundo tiene futuro pero sobre esas bases sobre la base de que hay amor hay fe hay armonía hay justicia cada uno tiene su lugar sobre esa base hay esperanza hemos terminado mis hermanos repito las letras porque yo necesito que esta noche ustedes le pregunten a los niños por ejemplo los que estaban allá jugando por la mesa esa yo no tengo nada contra ellos pero tienen que preguntarle a los niños a ver cuáles eran las palabras de cada letra la A de la D la E la L la A la N la T la T y la última E Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo se dice cuando uno es católico uno dice como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos vamos a aprender a ser católicos Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria a Dios mis hermanos el Señor los bendiga